Extraño la Tierra Mía y alegre cantaba el punto allá en mi tierra. Extraño también mi luna y las estrellas el sonar del río alegre en la madrugada un amanecer guajiro que es largo la mar del tabaco extraño el humo y mi bateí. La boca de los isleños también lo extraño esta luz fraternal no lo olvidaré y como aroma deliciosa que va en mi alma a tierra fresca que huele a rica flor de café en la madrugada. Digo yo mi tierra linda quisiera ver y contemplar tus playas azules y tus praderas vestido elegantemente de guayabela el sombrero de alancia me quita de él. La llave de América Latina y del Caribe en el poder de sol. La llave de América Latina y del Caribe en el poder de sol. La luna sale de nuevo y se asoma en la montaña dando un rayo de luz que filtra dentro de la caña. La llave de América Latina y del Caribe en el poder de sol. La llave de América Latina y del Caribe en el poder de sol. La llave de América Latina La llave de América Latina y del Caribe en el poder de sol. Y del Caribe en el poder de sol. Gracias por ver el video.